Buenas tardes, volvemos a interrumpir nuestra programación para ofrecer las primeras imágenes del encuentro que han sostenido esta tarde en La Habana durante media hora el ex gobernante cubano Fidel Castro y su santidad el Papa Benedicto XVI. Recordemos que este martes Fidel Castro dijo que recibiría gustoso en las próximas horas a Benedicto XVI y el encuentro por fin se ha sucedido hoy en La Habana. En algún lugar de La Habana el Vaticano no ha dicho dónde, solo sabemos que el encuentro ha durado apenas media hora. Recordemos que Fidel Castro ha considerado a Benedicto XVI como una buena persona, cita textual, y que según le dijo hace varios años al actual secretario de Estado Vaticano, el cardenal Tarciso Bertone, el segundo hombre más poderoso de la Santa Sede, cuando éste le visitó en la isla, Fidel le dijo que Benedicto XVI tiene la cara de un ángel. Y ya en aquella ocasión, recordemos, Fidel Castro pidió a Bertone que trasladase al Papa su invitación para visitar Cuba. El 22 de enero de 1998, Castro recibió en La Habana a Juan Pablo II, con quien ya se había reunido en el Vaticano el 19 de noviembre de 1996. Por tanto, 14 años después, Fidel Castro, que fue excomulgado hace 50 años por el Papa Juan XXIII, es recibido por otro Papa. Ahí lo tienen ayudado, franqueado por uno de sus hijos, el hijo mayor, que es médico deportivo, está ayudando mientras, ayudando a sostenerse, mientras habla durante media hora con su santidad el Papa Benedicto XVI. La reunión se ha llevado a cabo tras la misa que ofició el pontífice en la Plaza de la Revolución, informó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. El jesuita, el vocero jesuita del Vaticano, se limitó a decir que solo hablaron durante media hora. ¿De qué hablaron? No especificó. ¿En qué tono fue la reunión? Parece ser que fue distendido. Vemos a un Fidel Castro que a sus 86 años necesita el apoyo de uno de sus hijos para asistir a esta reunión. Y a quien ven allá en el fondo, la señora que ven en el fondo es la esposa de Fidel Castro. Es de presumir que esto haya sido el encuentro en alguna institución religiosa por los cuadros que decoran las paredes. Pero de momento no tenemos detalle de dónde ha transcurrido este encuentro entre el Papa y Fidel Castro. Podría haber sido en la anunciatura apostólica, podría haber sido en la casa del embajador del Vaticano en Cuba. O sea, pero esto es... no sabemos, realmente no sabemos dónde se ha sucedido este encuentro. La certeza informativa es que, en efecto, lo acaban de ver, son las primeras imágenes que llegan a la redacción. El Papa Benedicto XVI se ha reunido durante media hora con el ex gobernante cubano Fidel Castro. Y la otra certeza informativa es que fuentes cubanas han confirmado a CNN en español que el presidente venezuelo Hugo Chávez también se reunió con el Papa Benedicto XVI, pese a que inicialmente el Vaticano dijo que no estaba pautada esa reunión, pero que dejaban la puerta abierta de que podía suceder. Y que el propio Chávez dijo que no quería interferir para nada en la visita papal a Cuba. Gracias por ver el video.